La consulta estatal La consulta estatal La consulta estatal Y mencionó que el gremio periodista Ha sido alcanzado por quienes caminan Del lado contrario Refiriéndose a los ataques que se han presentado Hacia los periodistas En la defensa de la libertad de expresión Se debe fortalecer para seguir Siendo un ejemplo en el gremio nacional Acederó Adrián García Informó para TV Diario Miriam Sainz Gracias por ver el video